El municipio de Cotuí dieron inicio a la Navidad con el encendido de un arbolito gigantesco realizado con materiales reciclables. Tenemos en directo a nuestro compañero Dabri Reyes con los detalles. Hola Dabri, cuéntanos. Gracias, buenas noches. En estos momentos se acaba de encender el arbolito oficial de esta presa de Atillo en Cotuí. Por aquí tenemos la alcaldesa de Cotuí. ¿Qué le parece esta obra de arte realizada por un turístico Cotuí que está con nosotros aquí los muchachos? Excelente, como cada año el Consejo Ecoturístico hace en este espacio, este hermoso árbol con reciclaje. Eso es lo más importante. El árbol que estamos viendo detrás de mí es un árbol hecho con potes plásticos de refresco. Esto es más una campaña, una actividad de concientización para que la gente no tire los desechos sólidos en el piso. Porque de los desechos sólidos los potes se hacen muchas cosas, mucha creatividad. Nosotros les hemos llamado, una invitación al país y al mundo para que vengan aquí a disfrutar de nuestro árbol reciclado. Bueno, este es el tercer año que estamos realizando el arbolito, que ya lo hemos instaurado de que sea todas las navidades, que aquí le demos formal inicio a la navidad con un entorno ecoturístico donde vengan personas de todo el país a tirarse fotos. Porque no es solamente el arbolito, hay trineos, hay otros atractivos en el que los niños se ponen locos con esto. Y lo hemos hecho con mucho amor. También ha sido adornado todo el entorno de esta presa de Atillo con hermosos arbolitos, algunos trineos. Por aquí está el trineo, miren el trineo. Además, otros atractivos de los cuales las personas pueden disfrutar del espíritu de la navidad en esta parte del municipio de Cotuí. Por el momento son los detalles. Ahora retorno con ustedes al estudio.